Un conocido exjugador de Atlanta, tu nombre, para que la gente... Un tipo con historia de Atlanta. ¿Qué viviste en Atlanta? A ver, recordamos. Que no viví en Atlanta. Crecí acá, sí, crecí acá, vine a los 15 años, hice todas las inferiores, conocí a toda la gente del club. ¿De qué año llegaste? Y yo, 95, 95 o 96 creo que yo. ¿Llegaste cuando estabas a Nacionales? Sí, exactamente. Llegué con un club muy crecido y desgraciadamente me tocó por ahí vivir la peor parte. Hasta pelear el descenso en primera. Pero bueno, por suerte pudimos dejar al club en primera B y darle la posibilidad de poder salir adelante. Y tener la actualidad que tiene hoy, siempre peleando los primeros puestos. Y buscando el lugar que se merece, que como mínimo Nacional B. Sí, pero no podemos salir, es una mierda esto, no podemos salir. Es una categoría muy difícil la primera vez. Es una categoría muy pareja, donde nadie regala nada, donde los técnicos, los jugadores que pasan ya se conocen demasiado. Entonces se hace muy parejo y se hace difícil salir adelante. Y la realidad que también las posibilidades que le dan a los clubes, como parte de la AFA, como caso de ascenso, sino que se mezcla muy poco el fútbol de ascenso. Y le quita posibilidades a clubes importantes de poder estar en otra categoría que realmente merece. ¿Y acá en Zacachispa qué haces? En Zacachispa estoy, esta es la segunda etapa que estoy. Después de la UAY haber ascendido a primera B, venía acá, saca. Y bueno, gracias a Dios ahora estamos teniendo una realidad hermosa. Le sacamos bastante ventaja al segundo. ¿10 puntos? 13. 13 puntos. Vimos un par de jugadores, buenos pibes, con mucha proyección. Hay un buen material y esperamos, bueno, ahora coronarlo con el ascenso, es lo que todos esperamos. Esperá que le pregunto a mi representante. ¿Quién te gustó? A mí me gustó uno pelado, medio morocho. ¿Y el coloradito? Serrano creo que se llama. ¿Y el coloradito? ¿Y el coloradito que entró ahí en segundo tiempo? Rodrigo Acosta. Sí, fue bien. Y Rodrigo tuvo fondo en platenses. Casi todo tuvo quien han pasado de primera vez. Muchos de los chicos que van para el plantel. Dos caños tiras cerrando. Y nada, tenemos que cerrar este campeonato y el año que viene, si Dios quiere, jugar en primera vez. Y tiene mucha historia sacar chispas. Y tiene historia. Por ahí no es la primera vez, pero tiene historia. Así que estamos tratando de poder cerrar este ascenso. Lo esperábamos, falta mucho, va a ser duro, por más que sea mucha ventaja. Pero creemos que el 2017 nos va a encontrar jugando en primera vez. Bueno, que tengan toda la suerte del mundo. Y es un placer volver a verte acá en la canchaza. Muchísimas gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.